Algo pasó en Nueva York, que no estaba saliendo nada, pero cuando yo llegué a la esquina, yo no veía árboles, nada, nada. Y ahí, entonces, cuando fui a bajar, empezó a salir. Porque el primer bus que pasa a las 5 y 40, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5. Estaba a las 5 y 40. Sí, pero había mucha gente. Y allá en las 22 había más. Stop Requested. Todas iba a estar. Todas iba a estar. Yo llegué después de las 6 y 40, y yo llego justo a las 6 y... 6 y 25, yo creo que a las 6 y 20. Y ahora llegué después. Cuando íbamos por el estadio, eran las 6 y 20. El muchacho ahorita me dice, ay, mamá, yo llego a estar. Y yo, ¿por qué no me llamó? No, no me llamó. No, no me llamo a estar. Ella no dio por su vez. ¿Se llama? ¿Tú sabes que son saludos? No, no, no. Ella, llega, llega... Más información www.más.org Más información www.más.org Más información www.más.org Más información www.más.org